hola qué tal comunidades a todos bienvenidos una vez más yo soy aaron y esto es simulation community en el día de hoy noticias del mundo android más específicamente de carex street tanto android como de pc así que si no quieres perderte ningún detalle quédate conmigo a lo largo de este vídeo pero antes de empezar muchas gracias a todos los miembros del canal los cuales estarán apareciendo aquí en pantalla en verdad muchachos muchas gracias y muchas gracias a los suscriptores ambos son suscriptores como el vídeo pasado pero muchísimas gracias muchachones pues bien muchachones tenemos información de este desastre llamado carex street lo cual muchos la han catalogado así así que empecemos porque es un comunicado que dieron en discord en facebook en twitter y en telegram así que yo tomé el fragmento de telegram pero bueno dice así hoy nos gustaría compartir algunas noticias sobre el desarrollo de carex street casi hemos terminado nuestro trabajo con la actualización 0.9.2 que incluirá funciones como soporte para controlador vale acá acaba de aclarar una cosa que es el típico mando que se conecta al por medio bluetooth se conecta al dispositivo y tú puedes jugar en él no sabes como tener un mando como un xbox y algo así no que existen controladores especiales para android pues bien los desarrolladores van a añadir esta función ya que muchos de ustedes pidieron esta función y créanme que va a ser mucho más fácil controlar el carro con joystick así que esperamos que ustedes tengan la posibilidad de jugar o de comprar uno de estos dispositivos que puedan ser compatibles con los celulares opción de desbloqueo de fps es por ahora esta función estará disponible para algunos dispositivos ios me imagino cuando se refieren a la opción de desbloqueo de fps es que por decirlo así no van a limitar a los fps que si tu celular puede correr a más fps lo hará siempre y cuando tengas la opción de fps desbloqueado lo cual yo lo recomiendo muchísimo y fue una cosa que yo hice en mi computador y eso es para todos los celulares y para todo general que si tu pantalla no permite más de 60 ejercicios no juegues un videojuego más de esos fps porque no vas a notar la diferencia y te vas a perder de muchos fotogramas es una cosa muy compleja de explicar pero yo lo aplique y la verdad prefiero que el videojuego me vaya estable a 60 fps y que no tenga picos de 100 120 y así porque el procesador se estaría por decirlo así gastando más más funciones para mostrarse los fps es simplemente tu pantalla te lo permite entonces si juegas a 200 fps ponlo a 60 fps si tu dispositivo si tu tasa de refresco es de 60 ejercicios de 90 ejercicios lo puedes poner a 90 de 120 a 120 fps y así en teoría para lo que ustedes me entiendan ahí les doy esa recomendación y no sufre tanto su cpu gpu perdón nuevo tipo de carreras derrape libre un nuevo tipo de carreras derrape con menos recepciones para el jugador que para que las completa aquí bueno un error porque saben que eso está trocidos del ruso entonces eso no veremos a ver cómo va este este nuevo tipo de carreras dice derrape libre pero vamos a ver por ahora no recuerdo que haya estado en un anterior videojuego de ellos con este nombre pero si ustedes saben más o menos como va la cosa déjenmelo saber aquí abajito pues bien muchachones vamos a tener tiendas de tuning y estilos actualizadas me imagino que van a meter más body keys más pinturas más logotipos más vinilos que se llaman logotipos disculpen entonces quiero entender eso entonces vamos a mirar y tenemos nuevo carro ustedes saben que los desarrolladores han estado trabajando en varios vehículos en esta vez nos dicen nuevo carro por ende en la traducción vendría siendo un nuevo carro son únicos va a ser uno nada más por lo que sabemos no siempre haré que decir no se opinde con una versión premium así que no nos pongamos por decirlo así locos entonces veremos a ver qué carros será y tenemos un nuevo club vale recordemos que esta es la actualización 0.9.2 que aún no ha salido vale por ahora creo que la tienen algunos alfa testers pero bueno vamos a mirar a ver qué alfa testers lo tendrán la mayoría de esos alfa testers tienen restricciones o tienen un por decirlo así un una restricción de dar a conocer todo esto entonces y o por lo general siempre son del entorno de cara x street como familiares y todo eso entonces no se nos agarraron esta también esta actualización disculpen también contiene algunas soluciones tecnológicas que son necesarias para el desarrollo del futuro proyecto entonces más que todo ellos están pensando ya en una visión más futuristas tienen que implementar algunos sistemas para que cuando ya lleguen las acciones que van a ser compatibles con esos sistemas no tengan mucho trabajo que hacer el vano van me imagino que nada más van palmar esos sistemas para que todo funcione bien y ojalá que todo funcione bien pues bien muchachones nos dan un dato interesante y me dieron un dato interesante a mí por medio de inbox y pues lo tenía que compartir ayer viernes no puedo subir este vídeo discúlpenme pero porque estaba ocupado ustedes saben los que están en el grupo de telegram entenderán qué estaba haciendo si no estás en el grupo de telegram aquí abajito tienes el link del grupo de telegram así que voy a seguir pues bien seguimos trabajando de la atención 0 bueno 1.0 si vendría siendo esa y en este momento estamos considerando le hacer algunas funciones en versiones anteriores muchas de las bueno aquí acá hay un ok un revolto un revoltón pero entonces algunas funciones que van a salir en esta actualización en el 1.0 están previstas sacarlas con una versión beta en anteriores versiones como en la 9.3 la nuevo punto 4 la 9.5 y todo eso no entonces bueno la 0 9.5 porque los que no me entienden entonces eso es lo que están pensando ellos están teniendo eso en cuenta van a ver algunos sistemas que si la verdad si están bacanos porque los me han dicho hay que tratar pero por ahora no les puedo decir hay otros sistemas que no les veo mucha lógica por la traducción les tocaría mirar lo mejor en el videojuego a mirar cómo es la vaina y demás con respecto a este punto que vamos a ver a continuación fueron más un poquito más extensos y me dijeron unas cositas además nos gustaría informar es que hemos terminado nuestro trabajo en la primera versión alfa de karix street para pc tenemos que entendemos que el nivel de anticipación para la versión de pc del proyecto es muy alto y nos gustaría asegurar de que compartiremos más noticias lo antes posible yo creo que yo creo creo yo que yo les dije anteriormente hace como dos meses y pico que esta versión bueno 3 saldría en junio más o menos qué pasa que algunos bueno personas están confundidas porque ellos creen que va a salir pues a finales de este mes y no no va a salir a finales de ese mes por ahí unos vídeos nada que ver por ahora no me han dicho que va a salir a finales de este mes porque porque necesitamos códigos nuevos códigos de actualización para recibir lo que vendría haciendo la nueva versión incluye pues está esta montaña no la nueva montaña que se llama distrito de la montaña bueno se llama distruta la montaña introducción de simón un district entonces la cual va a traer muchas esa montaña va a estar especializada solamente para abrir y para personas que les gusta coger curvas muy agresivas entonces pues si ya más o menos se están contratando con personas de confianza para que tengan y prueben esta versión buena bueno pruebe no la versión de alfa como tal porque la tiene que probar los desarrolladores pero prueben un preview de lo que vendrá haciendo esto entonces estamos haciendo todo lo necesario todos haciendo todos los trámites para poderse los traer aquí de primeritas en youtube español porque se saben que los griegos que los asiáticos siempre tienen tienen esto antes que nosotros y pues nosotros hemos estado trabajando ahí de la mano de caray que no nos están pagando no nos están pagando pero ahí vamos más o menos entonces la idea es que nos dé un código activación de steam para nosotros probar poder probar esta nueva versión a ver qué tanto ha cambiado con los anteriores entonces esperemos a ver dijo el ciego muchachones esta versión se supone que vendría saliendo no sé si tirar el tripe pero por ahí entre mitad y finales de junio la primera versión de carix street de pc esperemos a ver qué tal sale porque recordemos que yo les dije que posiblemente por lo que me habían dicho en la versión 1.0.0 de android iba a salir carix street para pc o sea iban a estar juntas entonces el grupo de trabajo de carix street se tendría que dividir en dos uno para pc y otro para móvil entonces esperemos a ver dijo el ciego bueno con que ya se han dividido en dos porque no siempre los desarrolladores de móvil y los desarrolladores de pc saben que lo que están haciendo entonces no se mezclan mucho los grupos por lo que me han dicho el entorno de carix street pues bien amigos eso vendría siendo toda la información esperamos que les haya gustado este vídeo es una información que ahí la complemente con unas cositas que me dijeron más cosas pero aún no los puedo decir porque pues quiero probar la beta bueno la alfa de carix street para pc y ojalá que pronto la probemos y bueno no siendo más esperamos que les haya gustado el vídeo otra vez recuerden que les habló aaron y esto es simulation community uniendo comunidades ay dios mío que la versión de pc de este juego no sea un desastre y y y y y y y